No sé si te entiendo bien. A ver, es muy fácil. Tú te miras y al verte ves que luces bien, pero te da el palpito de que... de que podrías estar mejor. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, ¿tú sabes leer? ¿Y no te gustaría aprender? ¿Para qué? ¿Para tener que aplicarse a los libros como los señores ahí noche tras noche? Menudo muermo, hija Artura. Se me cierran las persianas de sueños solo de verlos. Pues leyendo se aprende y se disfruta. Más que viendo a mi madre criar a tres hermanos en tres años. No creo. Claro, no tanto, sí. ¿Te pasa algo? Es mi brazo, que no termina de estar católico del todo. No has cortejado a muchas, ¿verdad? No entiendes signos. En estos casos las mujeres callan y solo habla el hombre. Mi madre decía que era para que no se vean si tenemos dientes pochos, pero yo creo que era guasa. Yo los tengo todos bien, ¿ves? Y espero que no se me caigan hasta el Benjamín. Que quiero que sea el quinto. Tengo que irme a casa por unas gotas para el dolor, que si me los tomo más tarde no duermo. Vamos. Una mujer sentada es una mujer sin valía. Vayase a la cama, que es más digno. ¿Y esas flores? Poco pintan aquí, es verdad. Que no se lleva su delicada belleza con los estropajos. Pero las trajeron. ¿Para quién? No me pregunte eso. ¿Acaso quiere que sea yo la que pronuncie su haciago nombre? Mateo. Qué rapidez. Todo un talento. Más de 20 años hace que no lo veo. Y aunque se hubiera empeñado en verlo, no lo habría conseguido. Pero juro que volvería. Aunque pasase mucho tiempo. Y ha vuelto. Ha cumplido su juramento. Sí. ¿Y qué? Usted es la que tiene que tomar la decisión correcta. Jugaré con Manuela. Como un gato persa con un ratón moribundo. El barrio está estremecido por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. De descubrirse nuestro enjuague, no nos lo perdonarían. No después de lo que ya hemos provocado sin éxito. Si mi presencia hubiera sido más temprana, ese éxito hubiera sido pleno. Goloso, como vino de misa. Puede que tengas tu razón. No dude que me alegra que pelee a mi lado. Ahora y siempre. Confíe en mí. ¿Se puede desayunar? Dispuesto está, señor. Estoy famélico. ¿No podrías alegrarme más la mañana? Por fin te dignas a comer conmigo. Del duelo voy saliendo. Gracias a Dios. Con lucha, voluntad, tesón y algo de olvido voy saliendo. Razón de más para que mi corazón descanse. Te veía tan sombrío, tan bruno, tan asocial. Se me partía el alma en pedazos. Déjate de congojas y tormentos. Y de preguntas. Estoy mucho mejor. Lo estoy viendo. Va a ser un cañón de mujer con tanta belleza en la cara como en la sesera. La queremos dulce y solícita. Se le regalará muñequitas con sus casas. Y como mucho, un tilbury con caballo. Le recuerdo a doña Consuelo que su hija casó con lo más tradicional que dio mi casa. No será para tanto. A las pruebas me remito. ¿Qué pruebas? Pues no ha sido capaz, tu marido, de adoptar una muchacha en lugar de un heredero. Pues eso es que la tradición se va esfumando poco a poco como es natural. Es un gran avance, yerno. Mire, le diré una cosa a doña Consuelo. Apáñese. Me rehúye. Esto no cuaja. ¿Tú le ves dándome hijos? Ay, es que hay ratos que se queda como ausente. Ayer que si le puse así los labios, que hice todo lo de antes y nada, solo me dio la mano y no tardó en devolvérmela. Ido, ya te digo. Tiene sus planes. Lo que tiene es otra hembra. Desengáñate. Otra mujer que le cuaja. Puede ser, Anita. No te digo yo que no. Bueno, me marcho. No voy a hacer que pierda el galán y los cuatro cuartos que me arrean por jornal. Adiós. Adiós. No me quieres. ¿Qué más da lo que haga yo? Qué cuajo tienes. Bueno, ya está bien. De tanto afeite, tanto mirar desde arriba. Que bien sabemos los dos que casamos por convenio. ¿Y eso te da salvoconducto para traer a mi casa pelanduscas? No traje a nadie. Y no es una ramera. Hablemos de corazón. Casamos por conveniencia. ¿Sigue? Y debemos vivir con ello. No hay por qué andar a la greña. Pudiéramos ser amigos o casi hermanos. Aunque no se dé atracción entre nosotros, no hay por qué descartar la ternura. Y yo no te lo voy a negar. Seguiré con mis andanzas y correrías. Pero no sería además un déspota de marido. Ni celoso. Puedes gozar también de las mieles del amor. Con otros. ¿Y tamaña diferencia a qué? Conozco a las mujeres. Y a ti. Tenéis necesidades como nosotros. O más. Bueno, quedan claras las reglas. Solo una más. No me gustaría que los vecinos te vieran. Nos vieran. Nos vieran y murmuraran. Tendríamos que contar demasiadas mentiras para librarnos. ¿Discreción? Eso es. Solo eso. Ten tus pernadas bien lejos. O cubierto. ¿También tú? ¿También tú? Yo no soy tan ardiente. Ni le hago hueco al amor en mi existencia. ¿Se ha chafado usted mismo? Negras dan mate en tres. Imposible. ¿Me permite? ¿Cómo aprendió usted a jugar? Jugando. Normal el procedimiento y opaca la respuesta. La vida es un poco así, ¿verdad? Como el ajedrez, digo. Parece que me he escaqueado como en el tablero. Pero seguro que usted saca sus conclusiones para una próxima jugada. ¿Y jugaría conmigo? Lo haría más que encantada. Me desvivo por jugar. Pero últimamente no tengo contrincante o compañero de juego, según se llame. Podríamos quedar un día. También podríais jugar aquí. Que no se molesta nadie. Don Ricardo es uno de los mejores, mayores y más apuestos empresarios teatrales de la provincia y comarcas colindantes. Y bueno, se ha fijado en mí por mis talentos y mis dotes, para el espectáculo de altura. Todo un visionario. Si a la legua se ve que es todo un señor. Disculpe usted el humilde antro. ¿No se puede arreglar lo del olor? Si conoce usted cole, que le recuerden al bálsamo. Muy graciosa. Rita, ¿y el vestido y tanta joya? ¿Un adelanto? Una inversión. ¿Y la recuperará don Ricardo? Es mi conjuro. ¿Sabéis qué me ha montado alrededor de mí? Una zarzuela del maestro Chapi. El baile del casino. Se intitula. Sí, ya sabía yo que cuando tú te soltaras, soltarías también detrás de ti todo ese talento de raza. Por ventura no hay aquí un baño. ¿Baño? No. Una taza bajita de color de la tisis. Vamos, yo por recomendarle le mandaría el de la chocolatería. Que allí además huele a sándalo chino, a crema y a cabello de ángel. Allí te espero. Ven la diva. Déjeme que la acompañe. No, no hace falta. Mujer viajada no puede ser señora ni nada. Susana, ¿no me vas a tutear? Una es de guardar las formas. Diga que sí, doña Susana. Hay que tener comedimiento. Y más una viuda. Me hacéis gracia, señoras, repitiendo lo que oísteis y por lo que precisamente me fui de aquí a ver mundo. Otro mundo. Los del progreso. Sí. Y ya ni siquiera hace falta viajar, no. Ahora existen libros, señoras, y finos y gordos desde hace ya mucho tiempo. ¿Leís algo además de la Biblia vulgata? Yo a Galdós. ¿De veras? Pues bien por ti, novia gloriosa. Y no permitas ahora que tu marido te cambie a Galdós por un misal. Mejor haría. ¿Alguna de ustedes, señoras, con todo y la casa, llevar a los maridos, a los pequeños, regañar a las criadas, tiene tiempo para leer? Yo un poco. Leo revistas. Contigo no iba el cuento. Yo no leo ni las felicitaciones de Pascua. Esclavas. Eso es lo que es una mujer que se deja tanto que ni siquiera cultiva su propio intelecto. ¿Intelecto para qué? Eso ya lo ponen los hombres. Y a nosotras no sale gratis. Si nunca leéis y nunca actuáis, jamás seréis libres. Como si quisiéramos. La libertad para los mambises, que ahora dicen que han vuelto al canibalismo. Yo me marcho, señoras. Y yo. Doña Consuelo. Bueno, Consuelo, porque ella llama de tú a todo el mundo, hasta al obispo, y sin haberme ido a una mía, ja. Dice que seremos esclavas mientras sigamos siendo tan simples. ¿Y para qué quieres tú libertad con lo que tienes que hacer? ¡Nada de eso! Que no se trata de los hombres, se trata de ser persona. Ay, admiro a esa mujer. Mientras no emigres a las Américas... ¡No te rías! Me has de ver cambiar, como Consuelo. Sigue, sigue. No lo dejes. Cambia. Pero sigue queriéndome. Ay, eso por descontado. Me voy a picar algo. Madame Bovary. Tengo que llevar este vestido a la sastrería que me lo modernicen. Es bonito, pero del año pasado y no se puede estar guapa del todo con prendas de antes de ayer. Más te valdría leer y no ser tan coqueta. Se trata de hacer sesiones intoxicado en la odo, ¿no? ¿Intoxicado? Como una borrachera, pero de más profunda sensación y con más dominio de la actividad mental. ¿Sin hacer seses? Sería aquí mismo. Con pequeñas dosis de la droga hasta dar con la profilaxis. Y deberé pensar y pensar. Será liviano. No se preocupe. Yo le ayudaré preguntando, dirigiendo, hasta llevándolo de la mano en la marea gris de las meninges. ¿Funcionará? Eso espero. Recordará. ¿Hay alguna pega, seguro? La de siempre. Poco probado el tratamiento. Un exceso de lauda no podría hasta ser mortal. Y de quedarse corto no sirve. Quiero recordar, doctor. Quiero saber quién es esa mujer, si era mi esposa, si me quiso. Ojalá cure. Por mí no ha de quedar. Y por mí tampoco. Estoy dispuesto a probar las dosis altas. Veremos. ¿De acuerdo entonces? Siempre. Confío en usted, doctor. metal 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-2-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-2-4-2-2-1-2-3-1-2-2-2-4-1-2-2. Gracias por ver el video.